1. Belén Esteban sorprende y habla de su boda. Somos una familia de... Belén Esteban sigue desarrollando su faceta de empresaria. La madrileña es un rostro más que conocido de la pequeña pantalla, pero desde que empezó su carrera como tertuliana, no ha dejado de diversificar su actividad hasta sacar su propia línea de gazpachos que han acabado siendo todo un éxito. Sin embargo, la de San Blas no se conforma y ya prepara su vuelta al nuevo Sálvame. De esto y mucho más ha hablado la televisiva en la presentación de su último lanzamiento gastronómico, momento que ha aprovechado para hablar del problema de salud que padece. Al margen de problemas de salud, la de San Blas ha concedido una exclusiva en la que se atreve a hablar de su matrimonio y su familia en su entrevista más personal. Incluso confiesa por qué no ha pasado por el altar con ceremonia religiosa de la mano de su marido. Han sido unos meses de cambios para Belén Esteban, quien ha sabido reinventarse y ha seguido estando en el foco mediático a pesar de la dios de Sálvame. Tras estos tiempos revueltos, la de Paracuellos del Jarama se sienta con Semana y se sincera sobre esta nueva etapa de su vida alejada de la televisión, además de sus intenciones de pasar por el altar con su ya marido, Miguel Marcos. Una entrevista en la que nos desvela cómo estos meses alejada del foco mediático ha hecho que cambie el chip en muchos aspectos de su vida. El nuevo número de semana adelanta su salida a este martes 30 de abril con motivo del festivo del 1 de mayo, Día del Trabajador. En la revista de esta semana, que ya está a la venta en tu supermercado o kiosco más cercano, puedes encontrar la entrevista íntegra de Belén Esteban acompañada de un impresionante reportaje fotográfico en el que demuestra que está mejor que nunca. Belén Esteban está orgullosa de la familia que ha formado junto a Miguel y su hija. De hecho, la relación entre su marido y la hija que tuvo con Jesulín de Ubrique es fenomenal, algo de lo que ella presume en este número. Nosotros somos una familia de tres, cuenta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.